Nunca me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo, cuando me pregunten Que fue de nosotros, a quien le fallo a quien A mi que me gustaba tanto, darte besos Cerrando mis ojos, y luego quitarte Tu ropa despacio, y hacerte el amor A mi que me gustaba tanto hablar, que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto, no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me está doliendo cada día, a la noche sin ti A mi que me gustaba tanto, no me reís Y con la boca siempre me comís A mi A mi me está doliendo mucho estar sin ti A mi que me gustaba tanto hablar, que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto, no llorar A mi que me gustaba tanto, no llorar A mi que me gustaba tanto hacerte mía A mi me está doliendo cada día, a la noche sin ti A mi que me gustaba tanto, no llorar A mi que me gustaba tanto, no llorar A mi que me gustaba tanto, no me reís Sin ti, a mí me está doliendo mucho estar sin ti